Preguntarte por las últimas novedades del Consejo Escolar. Buenos días y muchas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, la verdad que seguimos trabajando muchísimo. Continuamos con el inicio de clases. La verdad que están todas las escuelas en funcionamiento. Muy contentos por eso, los chicos en la escuela, que es donde nos parece que tienen que estar. Y bueno, la verdad que creo que la primera novedad es la cantidad de chicos que ingresaron a las escuelas. Se ha aumentado la matrícula y eso nos parece muy importante. Hay una nueva oferta en las escuelas. Y bueno, también el acompañamiento, como hablábamos recién antes de comenzar la nota, el acompañamiento que hay desde las escuelas como los directivos y docentes. Entonces los chicos creemos que tienen ese entusiasmo que faltaba tal vez un poco en la comunidad educativa. Así que bueno, muy contentos por eso. Y desde el Consejo Escolar, continuando trabajando como siempre con transporte, con el servicio alimentario y con infraestructura. Que bueno, como verán, las escuelas están la mayoría en obras. Creo que lo más importante que se estuvo haciendo es todo lo de gas. Se han realizado obras de gas en las escuelas totalmente nuevas, la instalación y conexión. Y bueno, también tenemos obras diarias, filtraciones, arreglos de techo, arreglando baños. Bueno, que siempre es fundamental en el momento de que los chicos tengan las escuelas. Cuando hacías mención a un incremento en la matrícula, ¿te referís específicamente a secundaria o en general? En general han crecido un poquito, pero lo que más me refiero es a secundaria. Sí, en secundaria es donde vemos el aumento más grande. Bien, y a partir de eso vas encontrando, bueno, que Salto tiene mucha oferta en orientaciones también. Bien, y hay un dato importante que la secundaria es obligatoria como para fortalecer ese mensaje, ¿no? Sí, es obligatoria la secundaria y creo que ese mensaje faltaba. Es una de las causas, creo, que ayudan a que hoy estén en aumento las matrículas. Así que bueno, nada, cualquier chico que esté quedando afuera, obviamente que lo invito a que se acerque a las escuelas. Hay mucha oferta, así que pueden ir recorriendo y sabiendo ver cuáles son las que hay, o acercarse si bien a las escuelas o a las inspectoras, también como para conocer. En aquellas escuelas donde se están en un proceso de obra, ¿podemos llevar tranquilidad de que hay una precaución máxima en cada una de las obras? Sí, sí, Leandro, creo que eso es muy importante, saber que no corre riesgo ninguna de las escuelas que estén en obra. Sí, eso se prevé, siempre hay un arquitecto de infraestructura de La Plata, de la provincia, y bueno, obviamente que también el constructor o la persona encargada de la obra también tiene profesionales que se ocupan de ese tema. Sí, lo que nosotros pedimos que cualquier duda, cualquier información que necesite los papás o cualquier persona de la comunidad educativa, se acerque a las autoridades que correspondan, tanto sea directivos de la institución o consejo escolar que estamos a cargo de la infraestructura. Entonces nosotros les vamos a poder brindar la información correcta.